Yo aquí arruinado intentando comprar bombas y lo que no tenía era un chavo, chaval. ¡Muestro loco, man! Porque como me he puesto a comprar negocios como si no hubiera un mañana. Parece que estoy obsesionado con las finanzas. Tengo que poner la música de parkour. ¡Parkour! Vamos a correr por los tejados de parkour. Vamos a llegar a algún lugar de parkour. Vamos a correr por los tejados de parkour. Vamos a caer y nos vamos a chupar de parkour. ¡Parkour! 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 ¡Que tengo que infartos a la gente por la gente! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Puedes comprobar la cantidad, Tariq! A ver... Pero no me separaré del dinero hasta haber visto la carga con mis propios ojos y comprobado su calidad. Lo que tú digas. Entendido. Eres un hombre astuto, Manuel. La confianza exige cierto cinismo. Es el importe, Tariq. Está todo. ¿Y ahora qué? Tendrás acceso al arsenal. Cuando esté satisfecho, se entregará la carga en el lugar que tú mismo elijas. ¿Podrán tus hombres hacer el viaje? Sin problema. Muy bien. Haré que te tracen un mapa en menos de una semana. Tengo que esperar una semana aquí sentado. Son capaces, ¿eh? ¿Estamos aquí por el mismo motivo? Uno de mis hombres afirma haber visto llegar un envío de armas al arsenal. Así que sentí curiosidad. Armas. Me hubiera gustado verlas personalmente. Aparte de matar a todos, no sé cómo podrías entrar. Se te advirtió dos veces. Nada de mercaderes cerca de este muro. Lleváoslo. Pues puedo matarlos. Hipócritas. Si vuestros hombres no compraran mi producto, no lo vendería aquí. Eres aún peor que los bizantinos. Traidor. Podría distrazarme, señor Dexos. Contén tu lengua, parásito. Incluso en tiempos de paz, los pobres siempre se ven acosados. Si los animamos a desahogar su rabia, quizá ayuden a nuestra causa. Provoca una revuelta para distraer a los guardias. Asegúrate de que se hubieran al menos 40 alborotadores. No prometo nada. Soborno a los guardados cercanos al arsenal. No voy a poder. No tengo un chavo. No está muy bien, lo sé. Pero funcionará. Toma, toma. Creo que ya estoy en la ruina. Creo que ya de aquí no paso. Necesito 100. ¿Tengo robar? Sí. Vale, necesito 100. Veo. 117. Vale. He asustado a los divinos. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Solo tengo que conseguir 300 monedas. Solo tengo que conseguir robar 300 monedas sin que me ataque. Y que no solidaridad para servir a tus propios fines. Vaya caballero. Lo que se hace es cancelar la misión. Conseguir 300 monedas. Suspender recuerdo. Lo que se hace es cancelar la misión. Conseguir 300 monedas. Y entonces hacer la misión. Pues si no, vamos de culo. Ha llegado el momento de conseguir todo ese dinero. Vamos. 195. Venga, solo necesito llegar a 300. Yo no he sido. ¡Sinvergüenza! ¡Oh, no! Me ha robado ese señor delante de mi propia cara. No estoy. ¿Quién ha sido? Ah, matones. ¡Ha sido ese! ¡Ha sido ese! ¡Debería daros vergüenza! 1100. Ostras, ese estaba forrado. Matones. Vamos a robar un poco más. Por aquí, a ver qué tal. Muy bien. Gracias, gracias. Puedes comprobar la cara. Sí, esto ya lo he visto. Gracias. Ya lo he visto. Ese señor me va a financiar la misión. Ese señor, ¿eh? No tengo ninguna intención de cuidar especialmente a los alborotadores. Que lo sepan, señores alborotadores. No tengo ninguna intención de prestarles una especial atención. Y solidaridad para servir a tus propios fines. Vaya caballero. ¿No? No está muy bien, lo sé. Pero funcionará. Toma. Manda a la gente hacer lo que me da la gana a mí. ¡Uaaaa! ¡Qué soborno! ¿Por qué? Yo no quiero. Dios mío, me han sobornado. Está el otro. Aquí. Calla y sobornate. A ti mismo con este dinero. ¡Uh! Soborno a mí mismo con este dinero. Qué sinvergüenza. Escuchadme. Únete a los alborotadores que se están reuniendo en la puerta. Así que no merecéis para detrás. Pa-ca-ta-ca-ta-ca-tan. Pa-tan. Pues entra. Entra ya. Nos tiene puertas alborotando. Alborotando. Esa puerta no seguirá cerrada en mucho tiempo. La gente te está haciendo un favor, Ezio. Devuélveselo. Y evita que sufra tan... Me van a ver de verdad a pegarme con gente y tal. Venga, venga. ¡Tiranos! Este malo de aquí. Este de aquí. Pues como lo ha hecho. ¡No se hace! ¡Uy! ¡Qué caos más! ¡Ahora se lo prenderá! ¡Sí! ¡Así se hace! Ahora este de aquí también lo matamos bien. ¡Ahora se lo han hecho! ¡Ahora se lo prenderá! ¡Ahora se lo prenderá! ¡Ahora se lo prenderá! ¡Sí! ¡Bien hecho! 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 ¿Qué tal? ¿Se sienten un poco muertos? ¡Ay, yo el quemado! ¡Yo el quemado! ¡Llamaron quiopráctico! ¡Vale duro! ahora vienen más hola señor dése usted con muertos ¿me habéis salvado a 40 señores? ¿a cuántos señores habréis salvado? a 8 señores 47 pues están perdidos y me voy a cargar yo a la mitad sin querer de repente no pensará esto ya que esos 7 se pegan a los 44 y a esos gran con el primer esfuerzo 40 nada olvídate de bueno 39 ya me voy a que valga originalmente en la historia real presentar al mundo cuando dice esto de verdad ¿sa le da 47? ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡Oye, mío! ¡¿Ven aquí, fallalos?! bueno pues habrá que entrar no e infiltración en el arsenal pues habrá que infiltrarse en el arsenal eso sea todo el drama sigue el rastro de manuel está para allá qué grande es el arsenal madre mía por aquí no hay mapa como llego yo a manuel sin manuel por aquí por ahí no hay mapa tampoco por aquí manuel donde estás curatrón manuel paso a llamar al asesino no lo voy a gastar para esto manuel ha visto a manuel no me muestro lo que tenemos es que no sabemos donde está la gente que es la gente no se ve pedid que escape ahí bécimo ahí vayas estoy buscando a Manuel Manuel ya tengo dinero debería comprar bombas para tener bombas ¿para qué me vais a seguir? una ropa extraña ¿será de Trevisonda? no estoy he desaparecido lógicamente ¿cómo ha podido ser? hay un señor que me sigue buscando vamos a buscar a mi blanco vamos a ver ¿dónde está Manuel? no hay ninguno de estos a ver, está por aquí 20 años en esta ciudad viviendo como un don nadie y al fin todo empieza a estar donde debería cuando los palaiólogos recuperen el poder Manuel no olvides quién te ayudó a conseguirlo quedan dos minutos claro que no, amigo mío no se me ocurriría traicionar a alguien con tu influencia pero deberás tener paciencia Nova Roma no se construyó en un día estoy satisfecho llevadme a mi barco si sufren un mínimo desperfecto me quedaré el dinero no hay escopetas escapa del arsenal o sea, estoy escapando vale, vale por aquí va muy mal ¿habéis visto por dónde ha ido? ¡Lo tengo! ¡Muere! ¡Ya tengo a la rata! ¡Ahí! ¡Aquí está! ¡Oh, he desaparecido! no sabe a dónde estoy saben todos de dónde estoy perfectamente me están viendo todos de maravilla va a ser cuestión de salir vamos a huirle al antiguo ¡Baja! ¡Baja! ¡Que viene mucha gente! ¡Mátame! ¡No quiero yo! ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Todo que corre! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Son 700! ¡No es un poco a ese hombre! ¡Estoy seguro! ¡Así me engancha, eh! ¡Ese tío! ¡Así me engancha! ¡Así me engancha! ¡Así me engancha! ¡Como es la gente! ¡Como es la gente! ¡Como es la gente! ¡Ya te capuchas! ¡Oye! ¡Esa es por casualidad! ¡Estoy lleno de gente que me odia! ¿Cómo son? ¡Pudio! ¡Ya no he matado al Manuel! ¿Ese ni nada? ¡Ya me odia todo el mundo! ¡Puerto! ¡Qué gente! ¡Qué gente! Oye, viene un montón de gente detrás Si no os importa matar a los panellos Es que estamos muertos, ¿no? Eso podría afectar Un asesinato aéreo De una tirónia, sí, andan No tenía ahí nada más sencillo Para exigir, más específico Y poco relacionado ¿Cómo son? Ya puedo comprarte bombas Ya me venden bombas, ya tengo dinero Lo he conseguido de algún modo Bomba de fragmentación adhesiva Bomba de abrojos de impacto Todo el dinero que tengo en bombas Ya está a tope Ah, vale, unos petardos con mecha Bombas de fragmentación adhesiva No me gustan Pero he comprado Ya está, ya soy pobre otra vez Ya soy otra vez pobre como rata Vamos a... No es usted millonario, ¿no? ¿Usted millonaria? Ladrón, no sobrevivirás a este día Guardia No sé de qué habla ese Gente muy rara por el mundo A la admiración esa de los libritos Está parpadeando, imagino que es donde quieren que vaya ahora O sea, hay atalayas para abrir Unas cuantas Yo estoy aquí, estoy yendo para allá Y el librito de las narices Es este Libros No ¿Dónde está el librito? Aquí no lo veo en el mapa No lo veo en el mapa Bueno, estoy yendo en la dirección correcta ¿Tendré que abrir alguna atalaya? Bueno, había una por ahí adelante Venga Yo, para allá No estoy mirando para donde la es para allá Para allá Ahora estoy mirando en la dirección correcta Vamos a ver Para allá Ah, están ahí los libritos Están ahí Ahí está El recuerdo de Sofía Vamos a acordarnos de Sofía un rato Vamos a acordarnos un rato de Sofía Eso tenían pinta de adinerados Pero luego no Ese también Pero tampoco ¿Dónde recojo mi dinero? No lo sé Debería de buscarlo algún día Porque yo tengo que tener un montón de dinero En algún lado guardado Seguro que yo estoy forrado Lo que pasa es que lo tengo todo en el banco Lo que tú digas Lo que tú digas No, a los guardias no les robó Luego me cogen y me matan Están así Te impulsaría un hombre Claro Trata del honor Me ha puesto la canción del parkour Por eso me estoy cayendo todo el rato ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué pasa? Es mi base esto Esto es mi base ¿Puedo venir aquí a recoger mis dineros? ¿O solo vengo aquí a mirar? ¿Qué tal? Casi tengo localizados dos libros más Uno cerca de Topkapi Y el otro en el distrito de Bellacid Bellacid primero Topkapi será infructuoso Ah, vale Dime, ¿qué te parece esto? Un libro Oh, Ezio Es increíble Encuadernación copta antigua En buen estado Asombroso Debe de ser una transcripción del siglo III del original Sofía ¿Qué ha pasado aquí? Ah, suele pasar un par de veces al año Entran a robar pensando que encontrarán dinero Apenas guardo nada aquí Pero esta vez se han llevado un retrato de cierto valor Es una lástima Tú sigue trabajando Yo encontraré tu cuadro ¿Dónde recojo el dinero? Ezio, a saber dónde estará ya el ladrón Si el ladrón vino buscando dinero Pero se llevó un cuadro No andará lejos Deseando deshacerse de él Pues si encuentras el cuadro en las próximas horas Vas a un banco Búscame por el acueducto Estaré haciendo recados Vale, vale, vale Entendido Entendido Su lógica la tiene Alguien se ha colado en la librería de Sofía Y ha robado un cuadro de valor considerable Bueno, pues nada Pues ahora qué hacer Total La señora quiere... Vale, pues nada ¿Cuáles son los bancos? Voy a tener que comprar un banco Para tener un banco Para poder ir al banco Voy a tener que comprarme un banco ¿Dónde tengo que ir? Eso es primero ¿Dónde tengo que ir? Yo estoy aquí Y la misión Está ahí Ahí ¿Hay algún banco comprado? No hay ningún banco comprado Santa Sofía Eso no es un banco Galeno Esto es un banco Pero lo que tiene es que no está comprado No hay ningún banco en toda la ciudad Porque no me he preocupado yo De comprar bancos Entonces ahora tenemos un problema económico muy grande Muy grande Porque tengo que... Claro No puedo Sacar dinero del banco Para comprar el banco Si no tengo dinero No sé cuánto vale un banco Pero... Lo primero que tengo que hacer Es ver cuánto vale un banco Venga No quiero tener ahí El lanzar dinero No quiero el lanzar dinero ahí Pues si tengo ahí el lanzar dinero lo cojo y lo lanzo. Dardos envelenados, cañón oculto, cuchillos... Es que todo esto se agota todo. Todo esto se agota. Bomba de abrojo. Espetado. Espetado. A ver, ¿cuánto vale comprar un barco? Para sacar dinero o para tener dinero. Pero es que lo que tienes que hacer es la misión que te ha pedido la niña, ¿no? Debe de haber una razón para ir. Es por aquí. Ah, mira, está aquí, niño. No venga, pues sin dinero. Esa razón, pues pausa, él más quiere. Localizar a mi blanco, venga. Me esperaba yo que esto estuviera abierto, que resulta que no. Vale, ¿cómo entro en este mercado yo? Vamos, padre, pero por aquí va a ser. Acepta mis disculpas. ¡Al mercado! ¡Al mercado! ¡Estoy en el mercado! ¡Ah! Ese no es un barco. Allí hay un hombre de aspectos sospechosos. ¿En qué dirección va el hombre de aspectos sospechosos? ¿Dónde está? ¿Veis alguno de estos? Ha ido para allá. ¿Dónde hay un hombre de aspectos sospechosos? En la banda esa no estaba, esos eran los guardias. El punto amarillo son los guardias. ¿No? Sí, el punto amarillo son los guardias. ¿Dónde está el hombre de aspectos sospechosos? Vamos a ver. ¿Dónde está el ladrón? ¡Confiesa! No he hecho nada. Y no puedes demostrar nada. No me hace falta. Seguiré golpeándote hasta que confieses. Yo solo encontré el cuadro. O sea, alguien me lo dio. Aclárate las ideas antes de mentirme a la cara. ¡Tracas! No me importa cómo obtuviste el cuadro. Tan solo dime dónde está. ¿Ya ha hecho cariño? Se lo vendí a un mercader en el bazar. ¿Cómo voy a comer si no? Pues come nudillo. La próxima vez, busca otro modo de ser un canalla. Localiza al mercader que compró el cuadro. Voy a ver antes cuánto me vale comprar un balco. Que debería estar por aquí. Este es el balco. ¿Cuánto me vale comprar un beso? 900. Vale. Va a pasar una cosa. ¿Quién yo? Ya tengo dinero. Es que soy banquero. No os pongáis así. No lo veis que soy banquero. ¡Bajo, matones! ¿Veis? ¿Entendés? ¡Ah! Es que es banquero. Eso lo explica todo, hombre. Por el amor de Dios. Y nosotros pensando que nos robaban por robarnos. Si no, nos robaban porque es banquero. Amigo mío. Amigo mío. Ya tiene sentido todo en la historia del mundo. ¿Cómo retirar? Muy bien. Ahora ya puedo comprar medicinas. Comprar bombas. Comprar asesinos. Las cosas que hacen los banqueros. También puedo quitar la marca que tengo puesta en el banco que ya ha estado. Esta la puedo quitar. Y seguir con mi vida. Menudo. Disculpas. A ver. Ese. Imbéciles. Tengo un cuadro a la venta. Por si te interesa un luminoso retrato. Parece muy real. Permite apreciar su gran belleza. Creo que lo tengo. Porque hay alguien que vaya allí al azul. No sé qué ha pasado. Creo que se lo he quitado al señor. No. Se lo he comprado. Se lo he comprado al señor y ahora se lo llevo a Sofía a devolverse. ¿Por qué estoy financiando la ciudad? Es un estupendo retrato. ¿No te parece? Prefiero el original. Qué bobo. Es un regalo que me hizo mi padre cuando cumplí 28 años. Tuve que posar para el señor Alberto Durero una semana entera. ¿Te lo imaginas? Yo sentada quieta durante siete días sin hacer nada. No me lo imagino. Una tortura. A ver. He averiguado la ubicación de otro libro. Y la verdad es que no queda lejos de aquí. Esto será en las aventuras catacúmbicas. He hecho... ¿De qué va todo esto? No eres un erudito. Eso está claro. ¿Trabajas para la iglesia? No, soy de la tuna. No, la iglesia no. Pero soy una especie de... Maestro. Asesino o ejecutador de político. Algún día te lo explicaré, Sofía. Cuando pueda. Bueno, pues ya está bien. ¿Cómo he hecho esto? Bueno, pues ya está. Gracias.